Si peligra la bolsa de las pensiones, que quiten la paga vitalicia de los políticos y no la de los jubilados y pensionistas. Si estás de acuerdo hazlo correr. Despierta ley de reforma del Congreso de 2011, enmienda a la Constitución, despierta España. Pido a cada destinatario que reenvíe este e-mail a un mínimo de 20 personas de su lista de contactos, y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan lo mismo. En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Esta es una idea que realmente debe ser considerada y repasada para el pueblo. Ley de reforma del Congreso de 2011, enmienda de la Constitución de España, 1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato. 2. El diputado contribuirá a la seguridad social. Todo el mundo, pasado, presente y futuro, actualmente en el fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la seguridad social inmediatamente. El diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la S. social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles. 4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. 5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles. 6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles. 7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos, no más de dos legislaturas, después irse a casa y buscar empleo. Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de 20 personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje. 8. La hora para esta enmienda a la Constitución es ahora. Es así como puedes arreglar el Congreso de los Diputados. Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía puntos y no, bórralo tú eres uno de mis 20 contactos. Por favor, mantén este mensaje circulando. Si peligra la bolsa de las pensiones, que quiten la paga vitalicia de los políticos y no la de los jubilados y pensionistas. 9. Si estás de acuerdo hazlo correr. 10. Despierta ley de reforma del Congreso de 2011, enmienda a la Constitución, despierta España. 10. Pido a cada destinatario que reenvíe este email a un mínimo de 20 personas de su lista de contactos, y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan lo mismo. En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Esta es una idea que realmente debe ser considerada y repasada para el pueblo. Ley de reforma del Congreso de 2011, enmienda de la Constitución de España, 1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato. 2. El diputado contribuirá a la seguridad social. Todo el mundo, pasado, presente y futuro, actualmente en el fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de las... ... ...